El movimiento del 29 de marzo del 62 interrumpió un plan de desarrollo que si se hubiera continuado habría llevado a la Argentina a niveles mucho más altos y no estaríamos sufriendo ahora la situación económica que venimos sufriendo desde hace muchos años. ¿Y cuál ha sido la responsabilidad que han tenido los civiles y los militares a su turno en estos 25 años de la situación que está padeciendo el país? Vea, ahí ha habido responsabilidad civil y responsabilidad militar. Ahora, ha habido desde luego también la influencia del factor externo, porque los grandes monopolios a los cuales nosotros le quitamos el negocio acá en el país, como el caso del petróleo, reaccionaba. En petróleo en el año 58 se importaba el 65%, a pesar que teníamos el petróleo bajo los pies. Entonces el gobierno del 58 decidió llegar al autoabastecimiento. Y en tres años llegamos al autoabastecimiento y no le importamos más un gramo de petróleo.